Hoy en frente a la cámara, piedras de tropiezo en la vida de un cristiano. Avi, ¿qué tú entiendes cuando te dicen, mira, esa persona fue piedra de tropiezo en el camino mío como cristiano? Fue una piedra de tropiezo en mi camino. La palabra se explica sola. Son esas personas que hacen caer a los pequeños. Y los pequeños son aquellos que son débiles en la fe. No estamos hablando de los que sepan mucha Biblia, no son los que se enchisman por cualquier cosa, malinterpretan que si te ven haciendo algo que para ellos es de pecado mortal, se van a caer, se van a desviar. Y la palabra del Señor dice, hay de aquellos que hagan caer uno de estos pequeños. Que es mejor que se atasen una piedra de molino al cuello y se lanzaran al profundo de la mar. ¿Por qué? Porque el Señor cuida mucho a estos pequeños. Y a eso se refiere la palabra cuando dice que tengamos mucho cuidado de no ser piedra de tropiezo. Janielis, tú como creyente, cuando tú ves este número de personas que tal vez dicen, mira, me pasó esto, ¿te duele como creyente saber de que alguien que estaba yendo a la iglesia por un comentario o por algo se apartó de los caminos de Papá Dios? Claro, pero ahí yo como... ¿A ti te pasa? No, chavando sigue. Chavando. Que claro, molesta, molesta y duele porque no es... Ay, no quiero, no sé si esta es la palabra correcta, pero... Tírate que nosotros te ayudamos. Como que cuando yo escucho así anécdotas de cosas bien feas que han pasado es como que... Uno tiene que usar ese mismo label de cristiano que esa persona usa. No es el mismo, no están representando lo que yo soy y ahora van a pensar que yo soy igual que esa persona. ¿Me entiendes? No es que de bochón, no es como que... Chacho. Sí, me van a jugar igual. Exacto, es como que no puede ser que tú estés metiendo la pata y me estás haciendo a mí ver mal. Exacto, exacto. Porque al final del día alguien que no esté en los caminos, tiene una mala experiencia, va a pensar que yo soy igual que esa persona. Y yo no soy así. Y esto ha pasado, esto se ve en un sinnúmero de ocasiones. En mil temas, mil personas te van a decir, mira, a mí me hirieron así, 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 me dijeron esto y esto otro y no sé qué tengo qué. Y manchan, manchan eso. Pero, pero, ahí es cuando uno, como persona que sabe lo que significa ser cristiano y lo que significa, más de todo, tener el amor de Cristo en nuestro corazón, porque uno puede decir que es cristiano, pero no enseña ese amor de Cristo, ahí es que uno dice, mira, esa persona está mal. Ahora es tiempo de sanar. Vamos a empezar a sanar. No pongas tu mirada en la persona, ponla en Cristo. Exacto. Y es difícil, es bien difícil, porque siempre uno va a ver la persona, porque pues, quien te está, ya se supone que te esté guiando en los caminos, la persona que tú puedes ver con tus ojos. Y más cuando uno está empezando en, en la religión, pero, pues. Esa tu manera de pensar está muy, muy bonita, de verdad que sí, te la aplaudo. Está difícil, está difícil, y yo lo puedo decir también, como tú dices, yo lo he experimentado, está difícil no ver a la persona, no enfocarse en la persona. No, y duele, porque tú dices, eso no es lo que realmente nosotros queremos. Entonces, mancha, ahí viene todo, como dice, manchaste el apellido, ahí manchaste el apellido de todo el mundo. Eso mismo, no es que de bochón no sé cristiano, porque eso no es la palabra correcta, es que está manchando el nombre. Sí. Está manchando el amor que Dios tiene por nosotros, porque eso no es lo que está expresando la persona, si te lastimó. Y tú, Víctor. ¿Cuál es la pregunta? O sea, en serio. En serio, Víctor. Llamando a tierra, Víctor. No, la cuestión es cuando tú has visto a alguien que, oye, no sé si de momento lo has experimentado, o has visto a alguien que le ha pasado eso, que dice, ya yo no creo en nada de esto, porque me juzgaron de esto y lo apartaron. O sea, lo apartaron de realmente de tener un tal vez, oye, a mí no me quitan las creencias, pero te apartó de ese movimiento que es bonito, que tal vez son poquitos, pero hay un movimiento bonito y fuiste pie de tropiezo y esa persona no quiere saber de la vida de un cristiano. Bueno, mi pensar es que las dos partes tienen sus lados malos, ¿entiendes? Ajá. Porque el que fue piedra de tropiezo, pues tiene su lado malo porque fue piedra de tropiezo para otra persona. Ajá. Y el que se aparta porque otra persona le fue piedra de tropiezo, pues ya es un error también. Claro. Porque no se tomó el tiempo de, ok, me juzgaron por esto, pero esto es de esta forma en realidad. Como que no hubo ese impulso de querer saber si esto es la forma correcta o la voluntad, lo que Dios quiere, ¿me entiendes? Pero yo creo que ahí son dos, o sea, son dos personas distintas. Está el creyente que está allá, que cree y de momento empieza a ver todas estas cosas y se aparta. Y está el no creyente que empieza a ver este tipo de cosas y ni las pruebas, ni las pruebas porque dice, es que, pues, es que por eso es que yo, uno dice, pues, por eso es que yo no voy allá, porque es que... Sí, pero hay mucha gente ñoña porque en el mundo le hacen y les hacen, pero, 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 en el mundo se quedan. Oye, sí. No se salen del mundo. Ah, pero como es en el camino del Señor y en el camino del Señor hay, hay, hay de todo en la viña del Señor. La palabra dice que el... Y esto es el que resista hasta el final. Este va a estar bueno. La palabra dice. Claro, y eso está bien. Lo que tú estás diciendo está súper bien. Pero, Juan, está bien. Espera, la palabra dice... Pero, espérate, espérate. Tira, tira la piedra. Porque lo que tú estás diciendo está bien, y eso está bien. Pero se supone que nosotros no, no estemos tampoco, no es que, no es que sea ñoñería, pero, pero, pero hay cosas que, que hieren, brother. Y no es que, y no es que cometas el error. Es que nunca pediste perdón por lo que hiciste. Ahí es que yo me refiero. Yo, 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 yo puede, puede pasar la situación de que yo tenga problemas con, con, con fulano, mangano, porque, bueno, iglesia, y vamos a volver a la iglesia. Y la perfecta no la hay. Es que la tenemos. Todos somos humanos y hacemos errores. Pero no existe, no hay perdón. Entonces, tú no has visto eso. Yo he visto, yo he sentido eso. Yo he entrado de iglesia y de momento aquel no te saluda, ni el otro te saluda. Es que, pero déjame terminar. Entonces, ahí tú ves una, una disyuntiva que tú dices, yo me siento, yo me siento pecando dentro de la iglesia, porque si yo llego a ir con coraje a la iglesia, yo siento que yo estoy sintiendo un sentimiento que no debo sentir ahí. Entonces, ¿sabes lo que va a pasar? El enemigo siempre te va a dar, por esa, por esa prueba que no, no venciste, porque cada vez que te dé coraje no vas a llegar al templo. Y el templo, ¿verdad? El congregarnos no salva, pero sí crea comunión. Ah, no, a mí me dijo un pastor que no, que yo tenía que ir a la iglesia porque si no, no era salvo. Ay, papi, pero, papi, pero, esa persona, ¿tú crees que estaba en lo correcto? No, pues claro que no. Pues eso, son locos. Pero crea comunión, estar en la congregación con los santos, crea comunión. Y es algo que lo dice la Biblia que tenemos que hacer. Y ahí es donde tú recibes el pan de la enseñanza. Claro, pero, no, estamos de acuerdo, Aby, pero se ha perdido, se ha perdido un poquito eso. Por eso es que hay tanto cacique y muchas cabañitas. ¿Se ha perdido qué? La esencia de lo que es tú realmente estar en un sitio donde la aceptación y el perdón sean de la mano. Porque tú puedes cometer errores, brother. Yo puedo ser hermano tuyo en la iglesia y tener un error contigo. Y por eso, tal vez tu error fue tanto que yo me aparté. Yo no voy a hacer eso. Pero eso pasa cuando la santidad llega a unos niveles de querubín. Ah, eso sí. Eso sí. ¿Ves? Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Se olvida de dónde Dios lo sacó y que tú estuviste en esa condición o peor en la que se encuentra esa persona y tenemos que predicar el perdón y practicarlo. Y yo lo he visto, Aby, porque lo he visto hasta contigo. O sea, yo he visto gente que realmente tú has perdonado y aquí no ha pasado nada. Claro. Pero yo he visto gente que no son así. Y yo sé que no todo el mundo tiene que ser... Y guardan récord y tienen que todavía ser procesados. Claro. Ok, pero te sacas de la iglesia. Eres una piedra. Esas personas para mí son piedras de tropiezo. Y tú dices de ñoñería. Ahí es donde la iglesia debe identificar. Perdón. Yo pienso que la iglesia debe identificar estos casos, ¿verdad? Y yo he sabido, yo. Yo he sabido llegar al lugar donde se hirió y pedir perdón por la congregación y por la iglesia en general. Hasta por mí. Y yo pedir perdón simplemente porque hay que sanar esas heridas. Yo no puedo hacerme de la vista ciega de que hay heridas en el camino. Y yo que soy el pastor de las ovejas, dejarla... Es que yo te dije... Porque tengo mil ovejas, una que se hirió olvidada. Y tú padeces y eso está entendible. Porque tú padeces, vas a tener coraje, te va a dar todos los sentimientos del mundo porque eres humano. Claro. Y yo puedo entender eso. Y no podemos decir, ah, pero tienes que dar al ejemplo porque es pastor. Porque obviamente él es un humano como tú. Pero, brother, tienes tanto tiempo para recapacitar. Y como tú eres una persona que estás tan metida con papá Dios, pues parece que no está llegando ese mensaje, no está llegando al cielo. Y tú no estás abrando los ojos para decirte, mira, realmente... Mira. Tú sabes qué es lo que pasa. O sea, no, vea que víctor hable, vea que víctor hable. Yo pienso que las personas, tanto creyente apartado como... Personas del mundo no saben identificar la iglesia verdadera. ¿Entiendes? Porque tú puedes decir que tú eres iglesia, pero eso no quiere decir que tú eres la iglesia de Cristo. ¿Cómo así? Ahora voy a decir cómo así. ¿Cómo así? La Biblia dice que para identificar que una persona está en Cristo Jesús, el fruto es que ame a su prójimo. La Biblia dice, ¿cómo sabemos que estamos en él? Porque amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo tú amas a tu prójimo? Siguiendo los mandamientos. Amén. Y eso no se predica en muchas iglesias. Eso es verdad. Seguir los mandamientos. Ah, no, no. Eso es verdad. No se predica y no se... Pero no se predica porque no se entiende. Ajá. La ley se predica, pero es para juzgar. ¿Entiendes? La ley no se predica en las iglesias para... Para lo que realmente Dios las creó. Porque ¿para qué Dios creó la ley? Para amar al prójimo. Porque el que ama no mata. El que ama no roba. El que ama no adultera. La ley se hizo para asegurar la relación entre personas y la relación entre Dios. Uh-huh. Porque ¿cuáles son los diez mandamientos? No tendrás dioses ajenos. El que ama a Dios no tiene dioses ajenos. El que ama a su prójimo no va a matar. Si tú amas a tus hijos y a tu esposa, tú no vas a adulterar. Uh-huh. ¿Me entiendes? Si todo el mundo siguiera los mandamientos, el mundo sería perfecto. ¿Entiendes? Y una persona que ama a Dios sigue los mandamientos y las personas no saben identificarlo porque no saben eso. ¿Entiendes? Entonces viene una persona o un líder o un pastor y los hiere y dicen que ya la iglesia los está hiriendo. Uh-huh. Pero no saben si ellos no ven los frutos de una persona que realmente está en Cristo. ¿Entiendes? Uh-huh. ¿Me entiendes lo que es? No, no, no. Yo te entiendo. Y eso está muy bien. Y estoy de acuerdo también que no podemos dejarnos llevar por el hombre porque realmente eso no es, ¿verdad? Aquí hay un punto muy claro, Víctor. Y lo que dijiste es muy importante. La pastoral tenemos una gran responsabilidad. Y nosotros vamos a rendir cuentas. Porque a veces nos vamos como que somos los dueños y señores. Señores, nosotros somos simplemente aquí otros peones que seguimos instrucciones de arriba. Uh-huh. Por eso, el que quiera obispado, grande cosa, este, demanda y quiere. ¿Sabes? Tienes que tener el calibre para hacerlo. Es bien difícil. Llevo veintipico de años como pastor de congregación. Y ha sido muy difícil porque nosotros en muchas ocasiones como pastores también somos heridos por las ovejas. Claro, claro que sí. Yo te comenté eso hace poco. Y te dije, ¿cómo te pueden llamar? Y volvemos a lo mismo. No es tanto los que estamos dentro. Estamos hablando prácticamente como lo que los demás ven. Porque yo te dije, y te lo dije, hermano, tiene que estar brutal. Tú teniendo un problema y que te llamen miembros de la iglesia. Pastor, usted puede orar por mí que yo estoy en esta situación. Yo le dije a mi brother, yo le digo, mira, ahora tú también por mí porque realmente vamos los dos. ¿Te puedo decir algo? Ahí está mal. Porque se supone que tú no le enseñas a tu iglesia a depender en el pastor o la pastora. Se supone que tú le enseñas a la iglesia a depender en Cristo. Oye, claro, pero como líder, Janielis. Ok, yo sé, pero enseña a tu iglesia a en vez de llamar aquí, que se arrodillen. Sí. Lo mejor que pueden hacer. Y siempre, siempre se practica eso. Lo que pasa es que el cuidado del pastor siempre está ahí. Tienen la confianza de llamar a uno a la hora que sea y uno pues da el respaldarazo. Y es muy cierto lo que tú dices. Y la iglesia lo entiende. Hay gente que no. Y uno tiene que hacerle entender de que yo no soy el portal al cielo. El portal al cielo de Jesucristo. Todo aquel que reciba a Jesucristo como salvador. Ajá. Será salvo. Pero aquí este punto es muy importante. Cómo el motivador se motiva. Cómo el motivador herido. Yo que soy el pastor herido. Tengo que echar mi herida hacia un lado y seguir ministrando. Hay veces que yo estoy que no quiero pisar el altar. Hay días que yo no quiero llegar a la iglesia. Soy el pastor de la iglesia. ¿Qué hago? Tengo que llegar. Exacto. Y dependo de quién. De allá arriba. Y los mejores mensajes y ministraciones son ese día. ¿Por qué no todos los pastores comentan eso mismo? Es difícil. Porque. Vamos a entrevistar al pastor ahora. Ok. Es difícil un pastor reaccionar a que es humano y que no es perfecto. Y que el Espíritu Santo no abunda más en él que en otras personas de la iglesia. Sí. Es bien difícil decirle a la gente eso. Sí existe un manto pastoral. En el momento en que yo recibí ese ordenamiento se siente un manto pastoral literal. Tú siento una comunión bien directa con Dios. Pero sí. A la pastoral se le hace tan difícil decir soy humano. Yo también me duele. Porque a veces la gente piensa de que si yo voy a mostrar mi fragilidad, la gente se cae. Y eso ha pasado. Porque piensan de que el pastor es perfecto. Eso ha pasado. ¿Sabe cuántas veces yo he llegado a la iglesia peleando y discutiendo con mi esposa? Y eso yo lo he dicho a mi congregación. Esto es nada nuevo para mi congregación. Y lo he predicado. Quizás para otros que me están viendo ahora van a decir mira para allá ese pastor discute. Claro que sí. Qué enseñanza. Qué enseñanza. Claro que sí. El patrimonio que te diga a ti que no discuta, eso no existe. Eso es un embuste. Eso es mentira al diablo. Patrimonio perfecto no lo hay. Discutiendo se acabó la discusión aquí. Nos bajamos del camino. Dios les bendiga. Me alegro ver la hermana y hermano. Y qué bueno. Y a dar un servicio al señor espectacular. Y volver a retomar el tema cuando nos montamos. Porque somos familia. Porque hay cosas que son de vida cotidiana y de estructura familiar que se tienen que resolver y punto. Eso es muy cierto. Yo estoy de acuerdo con eso, Javi. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo que estoy viendo es, lo que estamos planteando también es. Pero eso se puede convertir en una piedra de tropiezo. Para mente. Para mucha gente que fija la mirada en el pastor. Eso ha pasado. Ve que es humano y. Eso ha pasado. Claro. Eso ha pasado. Porque ve que el pastor es un ser humano de carne y hueso que también tiene sus debilidades y puedo caer y fallar. Por eso yo siempre le digo a la congregación, mire a Cristo. Javi, pero no solamente es eso. Estamos y no quiero porque estamos ahora mismo en el título del líder de la iglesia, que es el pastor. Pero no solamente es eso. Puede haber otro tipo de situación dentro de la iglesia. Porque se ha visto el caso de que el pastor se escocotó y la iglesia se escocotó. Entonces de esto hay unos efectos secundarios que vienen luego de cuando una iglesia pasa una crisis como esta. Porque es que estamos pensando que entonces ahora hay unos miembros que se van a quedar de la persona verdad que es los líderes, que se van a quedar líderes. Porque si un líder verdad es un sustituto. Entonces de ese grupo empiezan a ser como este grupito se va para aquí y aquí formaron una iglesia y aquí formaron otra iglesia y aquí formaron otra iglesia. Tenías una iglesia de 100 y la buscaste en 25 en cuatro pedacitos. Entonces seguimos. Suena difícil y suena. Pero ese grupo que había antes, que había una fraternidad grande y eran hermanos, se convierte como si fueran gangas. Porque ya no se quieren hablar. ¿Sabes lo que pasa? Y ahí, porque estábamos hablando de los líderes, ahora venimos con la persona, el miembro que fue lastimado. En la Biblia claramente lo dice que Jesús fue latigado, fue lastimado, insultado, escupieron todo. ¿Y qué hizo? En modificación. Y dio la otra mejilla, como dice. Hay gente que coge ese mismo coraje, ese mismo dolor que le dio la iglesia y dijo, ah, vas a ver. Y montan una iglesia. Sin llamado, sin nada, lo hacen, pues. Por chaval, como uno dice. Y ahí es que, por chaval. Te montó una iglesia por chaval. Por chaval. Por poca vergüenza. Hacerle el daño al otro. Y ahí es que, pues, uno puede decir, si el líder es humano, obviamente es humano, va a tener sus imperfecciones y eso. Igual decimos que el miembro no puede estar con ojos al humano, a la persona, y tiene que aprender que si les duele algo, no pueden doler para atrás. Exacto, no, 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 no lastimar. Y también la Biblia dice que, no te preocupes, no, eh, don't do revenge, ¿cómo se dice? No seas vengativo. Ajá, no seas vengativo. Como que, ay, gare, no te preocupes, no te vengues, yo no tengo. Mira eso, aprendes de inglés, eh, te aprendes de inglés, a par de horas de estar acá. Mira, yo... Lo hice así mismo en la Biblia, no, no te vengues, yo me encargo. Yo, tú tienes razón, y eso está muy bien. Pero... Alguien me dijo, no, 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 yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada de esto, pero alguien me dijo una vez, y tiene lógica. O sea, porque el que me conoce sabe que hay veces que, pues, que yo, como Pedro, bueno, de momento me da con... Pero me dijo, no, no, no le quites el trabajo a Dios, y deja las cosas aparte de Dios. Dios se encargará de eso, no pelees por él, a él no le hace falta ayuda. Y eso es razón, y eso está más que, más que, más que, ¿verdad? Más que suficiente, todo el mundo sabe que eso es verdad. Ahora, volviendo al tema de la piedra de tropiezo, tú tienes un amigo, Yaniel, una amiga, y había tal, y de momento, y a ti no te han dicho, no, es que yo no voy a la iglesia, porque es que esa gente, ves, me ha hecho esto, ayudo, tuve una necesidad, y lo que hicieron que fue que me escueraron, y pasó esto, y pasó... Entonces, volvemos a lo mismo, quedamos como lo que estábamos hablando al principio, uno como que se abochona, y no es que se abochona el evangelio, por uno y se contra, pero esta gente me está haciendo quedar mal a mí, y tú sabes que tú no eres así, y no es que... Entonces, la juzgaera, y la cuestión, yo conozco pastores muy chéveres, que son, y otros que son controversiales, y a la hora de la verdad, como que no, que se mantienen en la línea de ellos. Este, pero, pero, no solamente que sean líderes, sino que también gente de la iglesia, este, debemos de darnos la mano, lo que yo digo, ¿sabes? ¿Por qué es que buscamos entonces, y ya yo no pertenezco a aquella iglesia, y yo voy a ser enemigo tuyo? ¿Cuántas veces no se ha dado eso? ¿Tú sabes lo que yo haría en ese caso, en la cosa que, en el ejemplo que tú diste? Que alguien venga a donde mí, un amigo o algo así, y me diga eso. Yo oro, pido, pido que Dios me revele qué hacer, y le enseño a la persona a volver a la casa. No a la casa del hombre, a la casa de Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer, no, uno no necesita tal vez, yo necesito ser pastor para poder ayudar a alguien a volver a la iglesia. ¿Me entiendes? No sé si eso suena feo, pero eso es lo que yo haría en ese escenario, yo, como cristiana, eso es lo que yo haría. Exacto, como cristiano. Eso es una oportunidad para tú evangelizar a Cristo. Exacto, eso mismo. Sí, pero también hay que ver que no seamos pastores de, no solo de ovejas, sino que estemos siendo pastores de cabritas que están brincando de redil en redil y que no se siembran en una congregación para dar fruto, ¿me entiendes? Y de cualquier excusa, la buscan para estar brincando de iglesia en iglesia, desacreditando la labor que se realiza en esas iglesias. Y cuando el cabrito se cansa de brincar. Pues ahí es donde tenemos que romperle las patitas y enganchárnoslos aquí encima. Tranquilarlo, como dices por ahí. Tranquilarlo. Aby, ¿qué tú crees? Ok. ¿Y qué tú crees si, por ejemplo, vamos a, vamos a... Y eso se hace con amor y cariño, para que aprendan a caminar en la perfecta voluntad de papito Dios. Si se dejan, si se dejan ayudar, seguimos para adelante. Pero hay gente que no se quiere dejar ayudar en el proceso. ¿Cómo tú sabes que una persona no se deja ayudar? ¿Cómo tú lo identificas ese? Porque te reúnes, te reúnes, hablas, conversas, le das esa ayuda que tanto necesita y sigue inquiriendo en el mismo error. Lo mismo. Lo busca las siete patas del gato. Y sigue con la misma situación. Yep. Entonces, ahí es donde tú dices, no quiere dejarse ayudar. Porque por más que le aconsejas, no quiere dejarse ayudar. Sigue con la raíz de amalgura, sigue con el odio, sigue con el rencor, recordando esas cosas viejas pasadas que cuando comienzan... No, que yo me acuerdo cuando el pastor aquel me hizo y lo siguen viviendo, todavía esa herida sigue ahí. A la hora de la verdad, yo te voy a ser muy honesto, nosotros vamos a rendir cuentas por lo que hacemos, no por lo que nos hicieron. Entonces, tenemos que velar bien por nuestra salvación. Y eso que me acabas de decir, que es muy cierto. Y si esa persona te dice, mira, a mí me ha pasado todo esto que me estás comentando ahora mismo y me duele decirlo porque yo te puedo dar un ejemplo de eso y soy yo mismo. Yo no tengo por qué no decirlo. Yo puedo pensar un sinnúmero de cosas respecto a que es verdad, no podemos ser ñoño, no podemos pasar esto. Pero cuando la persona, no es que pierda la fe en Dios, pero realmente en la estructura como que no tenemos esa senda antigua que teníamos. O sea, estamos viviendo en algo que yo puedo darle update tal vez a un teléfono celular todos los años y esto es parte de una evolución, ¿verdad? Pero por qué yo tengo que cambiar la estructura de lo que realmente a mí me enseñaron y que me funcionaba y ahora no sabemos porque ahora es que yo tengo un poquito de esta manera de pensar de esta iglesia y de esto otro y tengo una ensalada de cosas que yo no sé lo que es y perdí como que la esencia. Y no, y uno dice, pues sigue buscando, sigue buscando iglesia, sigue buscando iglesia, sigue buscando iglesia. Y no es que creas, ¿verdad? Que pierdas la fe en todo lo que está pasando, pero pierdes la fe en la estructura hoy. Sí. Y eso es bien difícil, hermano. Y en estos días más, tratar de tener una estructura donde tengamos el balance de lo antiguo con lo nuevo, ahí es. ¿Y a nadie le gusta hablar de eso? La palabra habla de que el odre viejo no puede resistir el vino nuevo porque ya no tiene la capacidad de expandirse. Y eso es lo que pasa con esa membresía vieja que viene de una estructura pragmática, cuadrada, que cuando abren un mundo de posibilidades a una juventud que pueden ahora ministrar en la cancha, que pueden ministrar en el beauty, que pueden ministrar cuando todo eso era pecado. Podemos hoy día ver una película en el cine cuando el cine era completamente pecado. Pues muchos no entran en esa estructura. Yo he tenido gente que porque puse el escenario y esas otras, hablamos de escenario y no de altares, y puse todo el altar de negro. Pastor el negro es del diablo. Ah, bendito. A mí me contaron los otros días que a mi esposa le dijeron, mira, no uses ese color de negro. Eso no está. ¿Qué disparate es ese? Los colores los hizo Dios. Pero dime qué disparate es ese. ¿Dónde tú puedes llegar con una cosa tan estúpida como esa? Pero eso es lo que te digo, buscando las cuatro. Y ahí es que perdemos la esencia. Ahí es que perdemos todo esto. Ese tipo de cosas es el que está llevando a esto, Aby. Y hay muchos extremos porque muchos están utilizando los altares para ganancias que son desordenadas, que son más allá de lo que Dios realmente quiere para ti. Como decía Jesucristo, las zorras tienen cuevas para dormir. Y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar para donde su cabeza recostar. Y claro, no estamos hablando del dinero que quizás Jesucristo manejaba dentro de su ministerio, porque si tuvo tesorero, que no hablemos de eso, que fue uno que pecó, estaba pecando, y el Señor lo dejó como tesorero. Robaba y lo dejó como tesorero. Ah, que eso fue Jesucristo. Ah, si Jesucristo, ¿por qué entonces soy yo? Eso es otro podcast. Ah, pero sí, vamos a hablar de eso. Eso es otro podcast. No, es que eso está bueno, porque siempre hemos tenido la cuestión esta de juzgar de la manera. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero Judas, Judas no fue un tipo que lo tienen en la Biblia, pero te voy a decir algo. Pero Jesucristo lo dejó ahí porque tenía que cumplir un propósito. Oye, hizo lo que hizo, pero amaba a Jesús. Y hizo lo que hizo, y como quiera que sea, hay gente que roba y se queda con ellos y nunca lo paga. Este tipo robó y los devolvió. Después hizo la porquería que hizo. Porque realmente eso no tiene salvación, pero los devolvió. Ahora tú no me vengas a decir a mí cuánta gente, entonces hay peores que Judas. Lo más probable. Porque hicieron la cuestión, pidieron perdón, pero no devolvieron a los chavos. Porque estaba bien chévere. Ah, perdóname, chévere, perdóname. Pero se quedó ahí. ¿Y qué pasó con los chavos? No, no, pero los gasté. Pero aquel hizo lo que hizo, pues. Leo, todos van a rendir cuentas. Todos vamos a rendir cuentas. Si esta frase te incomoda o no, eso depende de tu conciencia. Yo sé, yo sé. Todos vamos a rendir cuentas. Y no aquí, aquí se rinden cuentas, pero en el trono del juicio final, allí. Y es que se van a rendir las cuentas. Víctor, ¿qué tú crees de esto? A mí me dijo un paro, a ver. ¿Tú no quieres ir a ninguna iglesia? Está bueno, está bueno. Monta una. Víctor no ha hablado en todo el podcast. Víctor, ¿qué tú crees? No, está bueno, está bueno el podcast. Está bueno el podcast. Está escuchando como los demás. Sí, estoy escuchando. Víctor, ¿qué otra cosa tú ves que otras personas pueden ver que le quitan eso? Por ejemplo, cuando están orando por las personas al frente y le ponen la mano así que los quieren sacar. Mira, pero el tema es el tema. No, porque es que son piedras de tropiezo. Yo he visto, ¿cierto o no? No, si te quieren, si te están empujando ya eso está... Pero tú, ¿a ti te ha pasado? Empuja para allá. ¿Qué? ¿A ti te ha pasado? A mí me llegan a empujar yo, a mí me ha pasado. No es que me ha pasado porque yo no... Te digo porque son piedras de tropiezo. Porque tú es un pana que me dijo una vez, yo no vuelvo ahí. ¿Qué pasó? No, por eso yo no voy. Aquella persona me estaba prácticamente escupiendo la cara y empujándome para que yo me cayera. No, pero... Esos son piedras de tropiezo. Pero vamos a ponerlo general. General. ¿Qué tú harías en un caso en que te encuentres que alguien quiere ser esa piedra de tropiezo? ¿Qué tú harías si alguien viene y te saca de juicio en la iglesia? ¿Cómo que quiere ser esa piedra de tropiezo? ¿Cómo que ve... Te pasa algo con alguien y tú dices, Dios mío, es que esta persona me lo está haciendo bien difícil. ¿Qué tú vas a hacer? No sé, ¿qué cosas a ti te sacan de juicio en la iglesia? Puede ser cualquier cosa. Eso es algo personal tuyo. Pero vienen y te lo hacen. Y tú, ¡ay, Dios mío! Tiene que haber, tiene que haber algo. Tiene que haber algo que te enoje, hermano, que te saque de juicio. Oye, no tiene que ser en ninguna iglesia. Simplemente que tú veas, que tú vas a cualquier sitio, ¿verdad? Y tú dices, esto me saca. En general, puede ser, puede ser una estupidez, pero pasó en la iglesia y ahora como que... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tú harías? Ah, ¿qué yo haría? Ajá, ¿qué tú harías? No sé, hermano, en verdad. Me tranqué ahora mismo, en verdad. ¿De verdad que sí? ¿Me trancaste? Sí. Ah, entre nada, trancaba. Una de las cosas que podría sacar a la gente es... Los dos extremos. O la falta de organización de la iglesia, puede ser una, que cuando llegue no haya quien le reciba, no hay quien le oriente. Y el otro extremo, el exceso de controles dentro de la iglesia, donde le dice a la persona, y le dan un manual de instrucciones, usted se va a sentar aquí, aquello y lo otro, deje los que entren y se sienten donde quieran. ¿Verdad? Y sean convidados, ¿verdad? Y Jesús habló. Mira, eso que tú dices, es que... Eso puede convertirse en una gran piedra de tropiezo para que la gente llegue a un templo a recibir la palabra de Dios. El que seas muy estructurado, como también que no tengas ningún tipo de estructura. ¿Qué tú piensas de eso, Víctor? Yo quiero que tú hables, para que no digas que no hablaste. Yo creo que tiene que haber un happy medium, a mí me incomoda eso, lo de... Mucho control. Ajá. Mucha estructura. ¿Por qué? Porque ya eso no sería una iglesia, eso se convertiría en una secta. Porque ya yo estoy controlando como que... Yo soy el que está arriba de parte de Dios, o yo soy el que manda eso, yo soy el que tiene las ideas y... Yo soy el que tiene lo que Dios quiere, ¿entiendes? Y tú tienes que seguir lo que yo te diga, porque así es que lo quiere Dios, ¿entiendes? Eso a mí me incomoda demasiado. En Puerto Rico había una iglesia que se medían las faldas de todas, no solamente de los miembros de la iglesia, de todas las mujeres que entraban. Ajá, y me llegan a medir. Yo fui a hacer una vez un programa. Me marguito. Y me dijeron... Eso es control, eso es una secta. Eso es control, eso es como un uniforme que tú tienes que ir. Y tenían faldas para que si la falda no era del largo correcto, te pusieras... Eso es literalmente un uniforme. ...una falda de la que ellos tenían allí. Eso a mí me lo hacían en la escuela cuando chiquitas. Yo no sé si es la misma, yo no sé si es la misma, pero yo llegué a ir con mi esposa a una iglesia donde le dijeron usted va a coger y va a llegar hasta allí y se va a cambiar esa vestimenta y se quitan los aretes. Allí hay un bazar con ropa para que sea apropiada. Los varones no pueden entrar en mahones aquí. Tiene que ser en pantalón casual o de salir. Y otra cosa importante que marcó mi vida para siempre es que fue la primera vez que en una iglesia vi un letrero que decía nos reservamos el derecho de admisión. Ni la barra que estaba frente a esa iglesia había un signo como ese. Dios mío, nos reservamos el... Yo no sé si estamos hablando de la misma iglesia, pero realmente a mí eso a mí me partió. Entonces, eso... ¿Ah? Ah, sí, eso no es una iglesia. Es una secta. Porque ya tienen el control de quién yo acepto y a quién no. Oye, pero como esa secta... Pero es que rapidito, como esa secta tal vez hay unas que tienen algo parecido y están como... Bueno, vamos. Cogiendo parte de eso y haciéndolas también. Y está el otro extremo que entonces vamos a permitir todo para que todo el mundo llegue y haga lo que le dé la gana. Para que se llene. Para que se llene. Es lo que tú dijiste. Sí, lo trae el extremo. El extremo, el extremo. El extremo de extremo, de extremo, de extremo. Yo necesito que Víctor hable más. Pero... Ha hecho Víctor que tú... Mira, me enviaron un mensaje que Víctor no estaba hablando casi. Yo necesito que Víctor hable. ¿Qué tú crees de eso, Víctor? Habla con unión. ¿Qué es esto, Janieri? Yo creo que eso está mal. Porque... Bendito sea Dios. Jesús recibió la unción del Padre porque... hizo lo bueno pero también aborreció lo malo. Nosotros tenemos que estar en el medio. Tenemos que hacer lo bueno y aborrecer lo malo. No es que vamos a... a latigar a otro porque haga lo malo. Pero... uno tiene que hacer lo bueno y odiar lo malo. Pero uno tiene que ser el ejemplo primero para que otros te sigan a ti. ¿Entiendes? Tú te sientes portavoz en un momento dado en una situación de decirle a... a... aquí, oye, persona, mira, yo quiero hacer esto y que uno pueda sentirse cómodo y decir yo creo que podemos cambiar esta estructura y te sientes con ganas de decir eso o te has quedado callado. No te estoy diciendo, te estoy hablando generalizando en algo que tú hayas visto, en... tal vez en un familiar o algo que tú digas, mira, yo no creo que debiste haberle hablado así porque puedes maripetar eso. Yo quiero ser portavoz de que tú a esa persona no le seas... No se lo voy a decir de esa manera porque ese es el tema. Como decirle piedra de tropiezo, ¿sabes? Como para yo decirle que está mal. Ajá. Tú lo has pensado como que... Contra, eso creo que... Déjame aclarar... Déjame... Déjame corregir esto por el lado. Déjame ir donde esta persona a decirle creo que actuaste mal yo hubiese hecho esto. Bueno, pues yo creo que no hay... Para mí, yo no tengo ningún problema en decirlo, ¿entiendes? Pero tampoco yo me voy a sentar de... de juez. A decir que está mal y está mal y esto así, así, así. Yo le voy a... Mala mía, que me he movido los micrófonos. No le des muy duro a la vez a que se caiga. Yo tengo que... Yo tengo la... Si yo... Si yo sé la verdad y yo no la comparto, el juicio va a venir sobre mí y no va a venir sobre él. Entonces yo tengo la responsabilidad de decirle mira, aquí está la evidencia, examínalo tú y toma tus propias decisiones. Pero yo no puedo... Ya te lo sacaste de encima. Exacto. Ya eso no tiene que ir contigo. Yo tengo que mostrarle la verdad y llevarlo al camino correcto. Si esa persona no quiere cambiar sus caminos, ya eso es decisión de él, de la persona, pero... es mi responsabilidad es ponerle esa verdad. Claro, pero lo que te estaba... El ejemplo que te di es, por ejemplo, déjame ver cómo lo puedo explicar. Tú ves a esta persona que le explica, le dice, le dijo de mala manera algo a X o Y personas dentro de la iglesia y estamos hablando de miembros, entre miembros, y tú ves, tal vez tú viste desde la grada que eso se pudo evitar y se encontró. Yo creo que a aquella persona le estuvo mal eso. Lo que digo yo es que tú te atreverías llegar a esta otra persona que tal vez hizo las cosas como tú las viste en ese momento. Contra, fue fuerte. Tal vez le dijo algo que tú dijiste, wow. Y tú puedes ir a esa persona a decirle, yo creo que lo hiciste un poquito o inclusive no solamente a esa persona. Ir hasta el lastimado y pedirle perdón. Porque el que lastimó tal vez estaba empichonado ese día, pero el que lastimó decirle, mira, eso que escuchaste, ¿verdad? No lo cojas para darle ese aliento o lo dejarías. No, yo no me meto en eso. Yo, yo... ¿Tú te meterías? Sí. Muy bien. Yo pienso que esa es mi responsabilidad. Muy bien. Pues no está siendo parte del problema. Si yo estoy viendo un problema y yo no estuve sobre eso, el problema también soy yo. Ahí te estoy diciendo. Ahí te estoy diciendo. ¿Y qué tú harías? ¿Tú harías solamente decirle a la persona, mira, esto lo hiciste mal o tú también irías lastimado? Si ves que esa persona no dice nada, irías hablando a donde el lastimado y le dirías, mira, perdona. Pues yo iría a donde los dos. Tú tienes, tú tienes, Javi, tú tienes algún recuerdo cuando tú empezaste en, 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 ¿verdad? Como cristiano donde, me imagino que puedes decir una que otra anécdota si quieres. Ajá. ¿Alguna anécdota que tú te haya marcado en ese momento que te, que tal vez en un momento dado te dijo contra? Yo creo que en la estructura o yo no voy más para la iglesia o, o, o. Mira. O no es que me aleje de los caminos del Señor, pero, pero no voy usted tan, tan centrado. me pasó cuando yo estaba como presidente de los ministerios de la juventud de las asambleas de Dios de la sección norte-central de Puerto Rico y recuerdo que en aquel tiempo no habían redes, todo, se iba a la imprenta, se hacía una promoción, llegábamos a las reuniones de obrero que era donde se reunían todos los pastores para dar las, este, las promociones y se le entregaba un sobre con todas las promociones para que todas las iglesias la tuvieran. También, pues, íbamos con nuestro carrito y nosotros teníamos 34 iglesias a cargo y tratábamos de cubrir para que esos eventos se llenaran de jóvenes. Cuando yo estoy subiendo las escaleras del templo, el prepítero, que yo lo tenía en un sitial y todavía lo tengo en un sitial bien grande que Dios lo bendiga grandemente, me acuerdo que me dijo tú tienes una cara de vago a sí mismo y no fue broma, me dijo tú tienes una clase cara de vago y yo yo me sorprendí y yo ¿por qué usted dice eso? ¿sabes? Y con la misma siguió y aquello a mí me afectó muchísimo. En ese momento a mí me afectó muchísimo. Claro está, yo soy, yo siempre he sido cara de lechuga y yo, señor, tú me pusiste aquí y yo tengo que seguir para adelante. Cara de lechuga. Sí. Yo tengo que seguir para adelante, pero no todo el mundo tiene la cara de lechuga. Este cantazo hubiese sido mortal para cualquier líder que desde su prevídero le dijera unas palabras como esta y luego se desató una persecución en contra de mi, de mi persona a nivel de que me sacaron antes de tiempo porque no querían que retomara. Este, claro está, porque en aquel momento yo hacía unos señalamientos que estaban ocurriendo dentro del cuerpo de Cristo. Eso se hagan las noticias. cuando yo voy al seminario el director del seminario me llama para hablar conmigo y me dice tú eres aviatar y yo sí, tú fuiste el que hiciste una carta al concilio y yo, ay no. Todavía tenía la fama de que yo hice unos señalamientos de cosas que se estaban haciendo mal, pero eso, los trapos sucios se lavan en la casa. Habitaba en la lista de los más buscados en Puerto Rico. Créame que sí, créame que sí. Y nada, al día de hoy lo veo como que fueron quizás este, no sé, pienso que inmadurez mía, quería aprender, quería que las cosas se hicieran de una forma y a veces uno no entiende por qué los pastores hacen unas cosas hasta que ese manto pastoral te toma, porque yo no entendía a mi pastor, lo que pasa es que yo tuve un buen guía que fue mi papá y me decía respete a los pastores, ellos son los que rinden cuentas. Y yo papi, pero es que esto no es bíblico. Sí, pero dice la palabra respetar a vuestros pastores. Y yo, en la iglesia no se hacía, no se pintaba, no íbamos al cine, aquello y lo otro, y yo decía, pero ¿dónde la Biblia lo dice? Y buscábamos la manera y decía, obedeced a vuestros pastores, ahí está. Y me mataba el pollo en la mano. Y yo decía, pues vámonos por otra iglesia. Y yo decía, Dios no nos ha mandado a irnos de esta iglesia, así que respete las reglas. Y cuando había un bochinche del pastor, el papi decía, cuidado de hablar mal del ángel de la iglesia, aunque lo esté haciendo mal. Y dice, ¿cómo entonces se endereza esto? ¿O cómo se cuadran otras cosas? Y vuelvo y digo, yo tuve un pastor espectacular, al día de hoy lo honro grandemente, ¿verdad? Pero yo no entiendo esa parte, ¿de qué? ¿Cómo tú me dices? O sea, que si el pastor le está diciendo a ver cosas, tú lo tienes que respetar, aunque esté mal. Si no afecta la doctrina de tú llegar al cielo. No me ponga a hablar. Si no afecta la doctrina y la salvación. Yo sé, yo sé. ¿Me entiendes? Y hay cosas que van a suceder y tú puedes ir a la oficina y hablar con el pastor. Yo llegué a hablar con mi pastor en muchas ocasiones. Pero hay pastores que no te dejan hablar. Bueno, uno lo intenta. Uno lo intenta. Pero entonces hay una piedra de tropiezo porque fíjate. Puede suceder. Yo voy a una oficina de un pastor y no me dejan hablar y me dicen, pues mira, ¿sabes qué? Pues hermano, chao, pescado, nos vemos y ya, y vámonos, vámonos. Es que, como ya tanto digo. Cuando necesite entonces no voy a ir a donde realmente debo ir, que es el líder, a pedirle, mira, vamos a hablar de esto. Hay momentos donde se tranca el juego y punto. Te dieron una ficha del tranque. Si esa persona no tiene la capacidad de escucharte, pues nada, ora y toma la decisión que Dios te da. Si tú ves que te estancas donde estás no hay crecimiento, no hay crecimiento. Ora y que pides dirección a Dios y Dios te la va a dar. ¿Tú crees que hay, que entonces tú crees que hay miembros de la iglesia que tienen fecha, no todos, pero que tienen un tiempo de que ya, yo creo que aquí Dios me quiere en otro nivel o me quiere pasar a otro sitio porque aquí estoy comiendo arroba de bichuela y pollo todos los días y como que no estoy creciendo en unas áreas. Si Dios te dice que te muevas, tú mueves. Tú piensas en la migración entonces de los feligreses. Sí, claro está. Recuerda que tú eres el responsable de tus actos. ¿Y qué pasa cuando a un feligres tú le dices eso y el pastor se enoja y dice tú te vas a descajigar porque es que ya no tú vas a decir. Pero es que tú no vas a hacer lo que, si Dios te manda hacer algo, tú lo vas a hacer. Yo he tenido gente que simplemente no quieren continuar en la iglesia. Yo tuve personas que me miraron y me dijeron tú no eres pastor para mí. Mi amigo, tú no eres pastor para mí. ¿Y ya no se llevan contigo? No, hoy día todavía nos llevamos. Por eso te digo. Pero eso es bien distinto. Hay veces que te vas de la iglesia. Pero hay van a haber gente que reacciona bien, hay gente que reacciona mal. Pero el punto es que tú hagas lo que Dios te manda hacer. Claro está. Cada quien es responsable de sus acciones y que se cojan las consecuencias, sean buenas o sean malas. En el camino se van a ver. Hay gente que se ha ido a destiempo y Dios me lo ha mostrado y yo le he dicho a personas no es el momento de irse pero se han querido ir y le han pasado cosas que yo Dios mío cuídalos, protégelos, bendícelos. Yo tampoco voy a entrar en eso. Hay pastores que bueno, que cojan y se alegran por esas cosas. Estamos así preguntando las cosas de Aviatar y Aviatar ¿qué hay del pastor o de momento que o un líder o un hermano de la iglesia que económicamente tal vez tú no estás en ese momento en tu mejor pick y te dice tú estás diezmando ¿cómo están los diezmos y las ofrendas? No entendí la pregunta. O sea, mi beneficio o lo que yo pueda tener de prosperidad económica o una situación económica depende de lo que yo ofrenda o diezme. Mira, yo predico de los diezmos y predico de las ofrendas porque está en la palabra pero te puedo dar fe de mis tesoreros que yo no voy a los libros donde se registra eso y muchos pastores me han dicho tú tienes que saber incluso esto yo lo traje en una reunión de obreros en cierta ocasión y cuando se traían los problemas de las iglesias lo primero que decían diezma y yo ¿qué tiene que ver si diezma o no? Si no diezma cállele la boca. Y yo esto es un club social. Exacto. Esto no es así. Esto es una membresía. Si no pagaste pues y vamos está dentro de un reglamento en una constitución porque cuando tú la ves lo está pero yo yo no observo eso a mí hubo una persona que me decía pastor usted tiene que seguir la constitución y el reglamento tal y como está y yo hay excepciones hay excepciones y le seguía diciendo a la persona y tanto estuvo que yo vengo y le digo si yo fuese a llevar la constitución y reglamento ¿sabes qué? tú no puedes pertenecer a la junta tú no puedes tomar parte porque tú no estás diezmando y ya da como cantinfla dando para atrás sí se quedó gaga la persona entonces estamos hablando de unas situaciones yo en mi caso yo en mi caso no veo los libros porque yo no quiero comprometer el mensaje el mensaje que tiro desde el altar para que diga está favoreciendo ¿qué libro? ¿qué libro? ¿qué son los libros? los libros son los registros las finanzas ¿cómo están las finanzas? las finanzas ¿quién fue ofrendó? ¿quién no ofrendió? las finanzas donde se registra los diezmos y las ofrendas yo no yo simplemente pregunto ¿cómo vamos? ¿cómo están las finanzas? y que me digan el globo el global ¿cómo vamos? las entradas y salidas pero si yo predico un mensaje desde el altar yo no lo voy a decir porque Leo estaba diez mandos buenos a favor de Leo porque a mí nadie me va a torcer el brazo y si hay dos gentes que son de los que de los que sostienen la iglesia porque predica una palabra que les que les les molestó le incomodó pero yo tengo que lanzar también la palabra que Dios me da y si te picó y te ardió es porque tienes una herida porque tienes que resolver algo en tu vida pero yo no voy a saber ni le doy parte a la gente porque diezma ni no le doy parte a la gente porque no diezma no por sus frutos los conocer y en el camino el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a inquietar a las personas a que lo hagan que tienen que hacerlo sí pero es de conciencia eso es a conciencia sí porque he visto eso he visto como que yo cumplo con ello yo cumplo con ello y lo predico y indisipulado se le dice a la persona y hay bendición en esto avi cuánto hace que tú y yo nos conocemos valga yo tenía como dieciséis años diecisiete años yo no te conocía a ti ¿de verdad? yo tenía como diecisiete años embuste yo pensaba que ustedes se conocían pero del video no 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 yo creo que yo creo que esta información nueva bueno espérate ay Dios mío espérate yo conocía a Leo y Leo no me conocía a mí sorry otra vez porque yo seguía a Leo a través de Super K Super K 106 una misora que había FM y tú estabas ahí desde chamaquito a los dieciséis años empecé en radio y ahí pero después de eso nos conocimos por John fue verdad en un concepto John Montalbán en Atillo en Atillo oye y siempre he admirado mucho a Abby yo realmente yo sé que para ser líder pastoral de la manera que tú lo eres hay que decir usted y tenga y solamente Dios hace eso yo sé que lo ha hecho contigo porque porque ha sido una persona que te ha abierto mucho con con la comunidad y un tipo que te quiere todo el mundo y eso está eso está súper chévere y y siempre lo he visto como que no a la parte del interés y la iglesia que tiene fue una iglesia que que si vamos a hablar de eso aquí estamos un rato porque tiene un testimonio grandísimo inclusive de cosas federales y y querían destruirla y y salió hasta en las noticias en los en los grandes rotativos del país de Puerto Rico en noticias ¿verdad? con un caso que realmente estaba y y te mantuviste por eso es que yo digo que no que que tener la posición pastoral no no es buscar la perfección en eso simplemente es que ha sido una persona que ha dado todo por el todo con 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 la gente que te rodea y y yo te quiero dar las gracias por eso te quiero dar gracias por la amistad que hay entre nosotros y mi intención en este en esta parte porque sabemos de que tiene que estar bien difícil en ese lado porque ahorita cuando estaba haciendo las preguntas dije entre más verdad que estoy brutal pero por mi poniendo la voy a estar así como pastor y no es que y pero es que también yo he estado del lado de la oveja sabe no todo el tiempo yo fui pastor y mi papá por eso te pregunto por eso yo sé este y ser hijo de pastor a veces también eso fue cuando tu primer disco este si si chamaquito si exacto este y yo empecé bien joven a pastorear a nivel de que la gente me miraba y y tomé el caso el caso federal fue algo bien fuerte yo lo que tenía eran 24 25 años y empezar a moverme en ese en todos los foros y yo decía mucha gente me decía quien puso a este ahí porque no tiene los méritos no tiene la preparación para llevar este caso y yo señor tú me llamaste yo no puedo yo no puedo este dejar si hubiese sido por mí lo más fácil hubiese sido entregar la iglesia para atrás y decir ya yo no voy a continuar con este bulto pero quien me llamó el que me va a pedir cuentas por lo que por lo que me llamó fue Dios entonces hasta el día de hoy hemos estado de pie en altas y bajas en momentos de depresión en momentos de de alegrías y tristeza pero estamos aquí de pie y eso es lo que yo siempre digo los frutos en el camino vamos a ver hay mucha gente que toma decisiones ahora pero en el camino vamos a ver si la decisión que tomaste fue la correcta no es fácil yo sé yo sé yo sé cerrando el tema eh que abundamos un sinnúmero de cosas que tal vez no estaban dentro del planteamiento original ay mi madre pero pero fue así hay tantos porque como que nos desviamos en uno y es que verdad quisiéramos hablar de otro tipo de cosas ahí pero dentro de eso yo creo que lo mejor es hacer el bien sigue orando mi recomendación y si no a una iglesia usted siempre escuche la palabra de momento hay como así mismo hay las cosas nuevas dentro de la misma creencia hay tecnología usted ve una prédica se queda en su casa si fuese así el caso o vaya a la iglesia que realmente Dios yo creo que se encarga de bregar esas cosas las piedras de tropiezo no van a dejar de existir eso siempre lo va a hacer es buscar la alternativa es buscar la forma de cómo podemos ayudar a estas personas que tal vez en algún momento dado verdad les pasaron esas malas experiencias esa es mi si que alguien quiere opinar respecto a lo que podamos hacer vamos vamos todo el mundo evitar ser la piedra y aprender a sanar esa me gustó ese es el final evitar ser la piedra yo no voy a decir nada más y aprender a sanar evitemos ser la piedra eso es todo callado callado todo el mundo aquí ya es como esto se acabó ya callé y que en cagua llueve a ustedes muchas gracias nuevamente por la oportunidad de dejar entrar ese ratito de su tiempo y será hasta una entrega más de frente a la cámara de su tiempo de su tiempo y será de su tiempo y si no se acabó de su tiempo Gracias.